Hola, muy buen día para todos Bienvenidos a una entrega más de este su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles acerca de Lossless Es un proyecto que realmente me pareció espectacular Porque si hay algo que se haya roto en este último 2022 En el mundo cripto es la confianza Con episodios como los que han sucedido con PancakeSwap el año pasado Con Metamask este año que fue vulnerada también Con otras plataformas DeFi Y obvio lo que sucedió en mayo con Terra Ecosystem Y su Stablecoin USD Todos estos tipos de noticias y de situaciones Si hay algo en lo que hagan mella Y produzcan un gran vacío en el mundo cripto Es la confianza La confianza es lo que hace que un sistema Que una plataforma, que una tecnología Sea usada por mucha más gente Sea adoptada Y si hay algo que se ha visto en estos últimos 3-4 meses Es eso, una pérdida absoluta de confianza La gran mayoría de los inversores Que me consultan en las diferentes redes sociales Siempre la pregunta o la conclusión es ¿Cómo es posible que una Stablecoin falle? Y estemos asumiendo las pérdidas tan grandes que hemos asumido Como ya se los he contado en los videos de Terra Ecosystem Yo fui uno de los más perjudicados Bueno, de todos los perjudicados en este acabose Pues mi portafolio se vio afectado en 25 mil dólares En más de 25 mil dólares Pero realmente esto palidece con personas que perdieron millones de dólares Y todo esto hace que volvamos al tema de la confianza Se ha perdido la confianza Para los que tuvieron la oportunidad de ver la película Raya y el último dragón Una película de Disney Toca este tema de la confianza Se las sugiero que la revisen Porque realmente el eje principal de esta película Es la pérdida de confianza en el mundo Y esto es algo que está pasando No solo en el mundo cripto Sino en el mundo financiero ¿Quién puede confiar hoy en la bolsa? ¿Quién puede confiar hoy en las monedas fiat? ¿Quién puede confiar hoy en las instituciones? Entonces, si hay algo que esté roto En este momento en el planeta Tierra Es la confianza Entonces, si vemos estadísticas Como las que les traigo aquí Las traigo del último reporte de julio de 2022 De Chainalysis Se las comparto en el canal de Telegram Para los que ya están suscritos Pues lo pueden acceder Los que no los invito a que se suscriban Ahí hay muy buen contenido Y información de valor Para que la puedan descargar Aquí vemos que El año 2022 Lo que va hasta ahora del 2022 Se han visto Muchísimos tipos de ataques Que han hecho mella En la pérdida de confianza Y quizás de los más grandes Tenemos el fraude con inversiones y giros Le sigue todo lo que son los scams basados en Bitcoin Y de ahí para abajo podemos ver Cibercrime, drogas, COVID, ransomware, etcétera, etcétera Y vemos como el homicidio y el secuestro son los más bajos Entonces aquí está El mundo al revés Porque lo que vemos en el mundo real Es al contrario El homicidio y los secuestros están disparados Pero aquí es totalmente al revés Porque el fraude digital Es mucho más fácil de hacer para los hackers No se arriesgan detrás de un arma Sino detrás de un computador Camuflados en el internet Y si lo saben hacer muy bien Son irrastreables, imperseguibles Imperceptibles Entonces esto ha hecho una mella muy grande En el tema principal de la confianza Que es lo que a mí personalmente Me atrajo del mundo cripto Era ver que la blockchain de Bitcoin Es incorruptible, inviolable, inhackeable, inalterable Y eso transmite confianza Pero ya vemos que en este momento La única blockchain que es fiel a ese principio Es la de Bitcoin No hay ninguna otra más Entonces en ese orden de ideas Revisando el tema de la confianza Me encontré con Lossless Es una blockchain de tercera generación Que promete O su promesa de valor Es restaurar la confianza de la seguridad En Web3 Entonces aquí nos dice Que Lossless incorpora una nueva capa De seguridad de transacciones de blockchain Protegiendo los proyectos seleccionados Y sus comunidades De exploits Código malicioso Pérdida asociada Al tema financiero Y tienen tres productos Que son protocolos imperdidas Protección de bóveda Y el minado De criptoactivos Ellos están trabajando en este momento Con las blockchains de Ethereum La Binance Smart Chain Polygon Matic Avalanche Harmony Y Phantom Si Estos son En este momento Se consideran los líderes En la arquitectura de seguridad De Web3 Y herramientas de mitigación De exploits Aquí hablan Que el protocolo Sin perdidas Implementa una capa adicional De seguridad De transacciones Sobre toda la blockchain Para los tokens ERC20 Y ya con esto Mitigan el impacto financiero De las explotaciones De contratos inteligentes Y el robo De claves privadas El protocolo Losles Utiliza una herramienta De identificación De amenazas Impulsada por la comunidad Y un ecosistema Único De informes Basado En En hallazgos Para identificar Transacciones sospechosas Recuerden que cuando Se traduce el español La información No es textual Ni literal Entonces El protocolo Losles Está diseñado Para reforzar El marco de seguridad Del token Lo que garantiza Que los creadores De proyectos Y sus comunidades Tengan una protección Contra fallas Contra ataques maliciosos Entonces Básicamente Aquí lo que hacen Es una capa Que en letras Se ve como Esta L Que está aquí Antes del Estándar RC20 De los tokens Y ese S S L Traduce Layer O Lo que le suma Esta capa adicional De seguridad A todo el ecosistema Y a toda La blockchain Y que va a permitir Hacer un congelamiento Automatizado De transacciones En tiempo real Sospechosas Esto Realmente Es Inédito porque si hay algo que tenga la blockchain es que una transacción es irreversible cuando uno hace una transferencia o un retiro y metió mal la dirección la wallet ya, sorry ese dinero se perdió pero aquí vemos que se puede congelar transacciones sospechosas en la blockchain de manera automatizada que tiene un mecanismo de resolución eficiente basado en evidencia para validar cuando la transacción si es genuina y no y cuando no lo es entonces cuando digamos los hackers se hacen con la semilla o con la private key de nuestras wallets y hacen transacciones esto podría reversarse o congelarse y eso me parece genial porque en este momento no hay una forma de protección si alguien nos roba nuestras palabras de seguridad o las palabras semillas o nuestra private key como lo está haciendo y lo denuncié en un video que les compartí de DeFi arbitraje DeFi no sé por aquí lo tengo anotado ellos tomaban la private key supuestamente decían que que no la exponían pero si la tomaban y tan pronto se quedaban con defibot.ones es la página para los que quieran ver el video en el canal defibot.one mucho cuidado nunca vayan a colocar ahí sus private key porque les basean las cuentas este portal es hecho por hackers ucranianos y yo lo denuncié ya en los portales que pude si hay alguien que conozca más portales lo invito a que denuncie porque están robando mucha gente que cae pues incrédulos incautos que ni siquiera se informan y están cayendo ahí entonces como les decía este L que se está interponiendo al estándar del ERC20 es lo que traduce la tecnología lossless que viene básicamente explicando que tiene una compatibilidad completa con toda la extensión de tokens ERC20 y que tiene los mismos mecanismos de interfaz que el ERC20 y que han probado esto totalmente para que sea compatible con DeFi y con todo lo que ya existe aparte de esto esta arquitectura de seguridad del estándar el ERC20 mejora la arquitectura de seguridad del token sin comprometer las integraciones anteriores ni interrumpir los flujos de trabajo aquí ustedes pueden ver se pueden crear tokens a medida basado en las blockchains de las cuales ya les hablé esto está reinspirando toda la confianza en web 3.0 y está haciendo que adquiere de madurez confiabilidad evitando las pérdidas financieras que hemos tenido los inversores los accionistas de capital partners etcétera etcétera es un robo sin precedentes este año y el año pasado han sido monumentales los robos y esto ha menguado notoriamente la confianza entonces aquí se evita el robo de la clave privada se evitan los exploits dentro de los smart contracts y dentro del código fuente de las plataformas como PancakeSwap recuerden que también denuncié esto dentro de mi canal PancakeSwap tenía un error en el código fuente de la plataforma nunca fue un código nunca fue un error de contraseñas o que un usuario en cauto le entregara la private key a alguien sino que el código fuente de la plataforma tenía un hueco de seguridad que fue explotado por los hackers y lo cual hacía que cada vez que usted hacía un depósito hacia la billetera que creía que era suyo estaba depositando los fondos en la wallet de un tercero que eran ellos entonces los les viene supuestamente a proporcionar un marco de seguridad web 3 de última generación para los proyectos seleccionados y su promesa de valor y su interés es el de proteger todo el todo el ecosistema tanto DeFi como todo lo que esté bajo el estándar RC20 y hacer que sea seguro entonces aquí vemos el grupo fundador los directores de proyectos directores de tecnología el líder de marketing vamos a ver si todo eso de lo que hablan y que están ofreciendo se convierte en realidad porque realmente es muy muy difícil volver a confiar en ciegamente como lo hemos venido haciendo muchos de nosotros los pioneros entonces aquí vemos que es un protocolo a prueba de pérdidas y eso es lo que quieren marcar la plataforma sin pérdidas facilita el monitoreo manual y automático impulsado por la comunidad de actividades sospechosas en la cadena las transacciones de tokens maliciosos se congelan después de ser marcados y están sujetos a una mayor investigación aquí podemos ver la plataforma el SDK de desarrollo también vemos el servicio de protección de bóvedas y la protección de minado este es proof of stake este stake se hace dentro de las blockchain de Ethereum Binance Smart Chains Polygon Harmony cuál fue la otra Harmony Avalanche y aquí lo veíamos aquí arriba está Polygon Matic Binance Smart Chain Ethereum Avalanche Harmony y Phantom entonces esas son las blockchains con las que están trabajando y con la que ya están desarrollando y poniendo en práctica todo próximamente van a lanzar un oráculo tipo Chainlink para el tema de proyecciones y las perspectivas que se ofrecen estas son las redes sociales para los que quieran profundizar un poco más aquí hablan de DeFi 101 blockchain es anónimo y muestran algunos artículos bastante interesantes se pueden suscribir aquí al boletín y esto es todo lo que quería contarles en esta en este video de hoy yo ya empecé a probar aquí el Bolt se pueden conectar con su wallet de cualquiera de las blockchains de las que les mencioné hace un momento Ethereum Binance Smart Chain Avalanche Polygon Matic Harmony y Phantom entonces ya estoy aquí probándola para ver qué tal y el token Minder estas son las blockchains con las que están trabajando en este momento aquí vemos algunas que ya están basadas en Ethereum entonces es la misma Binance Smart Chain también Harmony Avalanche Phantom entonces nada esto les dejo los enlaces en la descripción del video también les voy a compartir este último informe de Chain Analysis para que ustedes lo vean miren como los principales escenarios en los que se está investigando los fraudes con cripto son son muy grandes la pérdida de confianza también aquí vemos estadísticas en las cuales se muestra como los inversores los inversores institucionales los privados los inversores junior senior y pues los nuevos inversores muestran una clara desconfianza en este momento hacia la tecnología blockchain y aquí se ve por ejemplo los estados los países en los cuales se ha visto y se ha realizado estas encuestas entonces les comparto el enlace en la descripción del video y les comparto el pdf a través del canal de Telegram para que lo vean aquí es una información bastante clara vemos las estadísticas por fraude de usando cripto son bastante grandes a esto se los había mostrado hace un momento aquí arriba vemos como las inversiones y los giros es la categoría más amplia y los scams basados en bitcoin a todos ustedes muchas gracias nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos un feliz día